bueno bienvenidos y bienvenidas a este nuevo vídeo tutorial en donde miraremos cómo realizar análisis de morfometría basada en voxeles utilizando algunas librerías como SPM, MATLAB y CAT12 lo primero que tenemos que tener es instalado obviamente SPM la versión 12 que pueden descargar de esta página web también necesitamos tener instalado CAT12 que es básicamente la librería con la cual vamos a hacer todo el procesamiento aquí hay una pequeña guía sobre eso les recomiendo leerla bueno así que sin más preámbulos vamos a proceder lo primero que vamos a hacer yo estoy aquí en mi en mi computadora yo utilizo linux así que esta es la forma para abrir MATLAB en sus computadoras puede ser diferente así que pues bueno y número uno me voy a situar en la carpeta en donde tengo mis imágenes como yo ya tengo las imágenes procesadas pues ya tengo bastantes cosas aquí pero pues básicamente la idea es poder centrarnos en donde tenemos las imágenes es muy importante hacer esto y centrarnos aquí porque pues cuando estamos desde otra carpeta pues generalmente vamos a tener que dar varios clics para devolvernos a la misma carpeta de trabajo bueno vamos a adicionar el ADPAD de SPM que es este con esto ya queda adicionado hay que revisar en la carpeta de ustedes en donde está pero pues básicamente este es el comando para adicionarlo dentro de SPM 12 vamos a abrir aquí SPM 12 es importante que tengamos nuestra carpeta CAD de esta manera podremos cargarla de manera automática y haciendo esto bueno vamos a poner SPM vamos a poner PET o BBM que es la forma para poder hacer el sistema indicarle que habrá la versión de BBM vamos un momentito de espera las primeras veces que se carga SPM se puede demorar entonces tener algo de paciencia ok aquí ya se me ha cargado SPM estas tres ventanas si está correctamente instalado CAD 12 vamos a ver que aquí tenemos instalada la versión del toolbox vamos a ver CAD 12 ahí está ahí está nuevamente tenemos estas ventanas hay algunas que no necesariamente de bienvenida si y tenemos esta ventana de CAD 12 él automáticamente hace el chequeo de versión y nos dice que está actualizada si no está actualizada pues les recomiendo tener siempre la última versión bueno voy a abrir aquí nuestra carpeta de los procesamientos aquí debo tenerla como les digo ya yo ya tengo procesadas bastantes imágenes y por eso me aparecen diferentes carpetas estas tres carpetas estas cuatro carpetas salen justamente después del procesamiento de CAD 12 BBM igualmente todos estos archivos de XT estas son básicamente imágenes que podemos descargar desde la página web y pues con gusto les puedo mandar el link bueno es importante siempre tener en cuenta un chequeo visual entonces lo que recomiendo es aquí yo tengo un micro GL voy a abrirlo y lo que recomiendo es hacer una inspección visual de todas las imágenes mirando que cumplan con requerimientos mínimos de calidad como puede ser la no existencia de artefactos la no existencia de ruidos descartar posibles movimientos de cabeza entonces vamos a ver aquí estas están bien esta bien esta también está bien esta también está bien yo he hecho de manera intencional la modificación de algunas de estas imágenes para que vean posibles alteraciones esta está bien esta está bien esta bien y por ejemplo vean que esta no carga o carga raro si ven que carga muy raro entonces esta entonces esta vamos a descartar esta también carga muy raro si son algunas que he modificado vean como cargan las demás es muy importante hacer este chequeo como les digo he modificado intencionalmente algunas para que justamente se vean cosas raras y bueno es importante el chequeo visual siempre que hagamos morfometría basada en voxeles o vocalidad de otro procesamiento es menester hacer sí o sí un chequeo visual y después de ese chequeo visual dejarlo dejar constancia en un excel una hoja de cálculo cualquiera porque pues eso nos va a servir para el futuro bueno voy a determinar aquí con el chequeo visual largo medida hacer un chequeo visual obviamente mucho más consensudo pero pues bueno básicamente esto nos va a servir dentro de CAT tenemos tres segmentos preprocesamiento análisis estadístico y herramientas y resultados perdón CAT 12 pues básicamente nos permite hacer cosas muchísimo más rápidas que tener que lidiar un poco con las anteriores versiones de bb en 8 en donde tocaba esto hacerlo muy manual vamos a darle segmentación o segment automáticamente se carga todo el conjunto de procesamientos todo el flujo en volúmenes vamos a seleccionar todos en este caso nuevamente pues recordemos que aquí creo que de hecho se me fue uno repetido un segundo hay algunos repetidos si no estoy mal así es este listo ya se fue el repetido así que bueno split out separate processes nos sirve para poder hacer un trabajo en paralelo pero debemos poner atención a esto que dice acá si cada procesamiento nos va a llevar 2 gigas yo tengo seguramente una buena cantidad de ram pero si ustedes no tienen mucha ram tengan en cuenta el número de cores necesarios entonces por ejemplo para 8 es algo importante con 16 por ejemplo muy posiblemente vaya a trompicones y vaya a haber problemas entonces por ejemplo para 8 aproximadamente unas 18 gigas en ram si es menos pues sencillamente disminuyes aquí el número de procesadores en paralelo los mapas de probabilidad los vamos a dejar tal cual si en este caso vamos a hacer una regularización afín es decir una normalización de nuestras imágenes nativas a el espacio ICBM de cerebros europeos está bien se pueden utilizar otras versiones pero pues bueno por ahora podemos irnos a este podemos hacer una corrección de la hemogeneidad algo también muy bueno hacerlo en esta etapa aunque también se puede hacer con otras formas de acá básicamente la mayoría de las cosas las podemos dejar por default si están utilizando una estructura bits aquí nos tocaría decir que es una estructura bits en este momento no es una estructura bits sencillamente las imágenes están listadas dentro de una carpeta así que pues bueno no lo evitamos surface and thickness estimation esto es muy importante y este sí modifica sustancialmente el tiempo de procesamiento ahora bien si yo le pongo que no sencillamente voy a hacer el procesamiento de morfometría basada en voxeles prototípico común y clásico si lo doy que sí entonces me serviría para poder hacer morfometría volumetría basada en superficie si a través de mallas etcétera hacer ese pequeño cambio conlleva a que el tiempo de procesamiento se extienda de manera significativa si en este momento pues como solamente vamos a hacer una morfometría basada en voxeles muy clásica pues realmente ponemos aquí que no que no nos interesa hacer estimación de superficies solamente de de grosor cortical en atlas hay varios atlas hay varios aquí nos dan como las definiciones de cada atlas yo por default voy a dejar neuromorfometrics y bueno voy a dejar este de LPBA pero el resto no me interesa si hay varios que son de subcorteza cerebelo que les voy a poner que no listo las demás opciones las dejamos por default listo todas las demás opciones las dejamos por default y aquí vamos a darle run y dependiendo del número de procesadores del número de archivos pues vamos a tener que esperar un tiempo en general en este sistema una imagen de un scan de T1 se está demorando aproximadamente unos 13 15 minutos haciendo la parte de volumetría basa de morfometría ahora bien existen procesadores más rápidos que se puede demorar menos pero pues básicamente es como el tiempo promedio es muy importante que aquí le den que no en estimación de superficie se pone que sí pues solamente el tiempo se puede triplicar o se vuelve muchísimo más extenso vale vamos a darle que sí en este momento yo ya lo corrí es muy importante tener en cuenta que mientras esté procesando pues no podríamos hacer muchas más cosas en el computador sobre todo si le decimos que por favor use todos los cores que tenemos disponibles entonces es muy importante hacer esa salvedad pues básicamente dejas el computador y vuelves al rato listo cuando terminamos si cuando terminamos básicamente deberíamos esperar estas carpetas listo vamos a esperar estas carpetas si este error sale si hemos tenido errores si no no sale carpeta label en donde vamos a encontrar eh información que luego va a ser útil por ejemplo para la estimación de el tamaño intracranial MRI es donde van a depositarse las imágenes procesadas y las diferentes y no solamente las imágenes procesadas finales sino también las imágenes intermedias dentro de ese procesamiento y reporte cuando se ha acabado debemos tener un reporte vamos a abrir un reporte aquí cualquiera y vamos a darle ok perfecto bueno aquí tenemos el reporte de una imagen eh tenemos aquí pues básicamente la versión de linux la versión de cpm importante tenemos algo muy importante acá que es la versión original eh fíjense que los tamaños por ejemplo estas imágenes es de 0.9 es por 0.9 por 1.2 si eh yo prefiero que las imágenes siempre estén eh absolutamente isométricas pero pues en ocasiones nos podemos encontrar con estos tipos de resoluciones aquí básicamente nos van a dar algunas eh cuantificaciones volúmenes de calidad aproximadas eh yo eh tengo mis reservas de algunos de estos indicadores eh ahorita les mostraré por qué y tenemos eh los volúmenes absolutos relativos y el tamaño intracranial el volumen del tamaño intracranial este es muy importante porque en los análisis de morfometría en voxeles eh es muy muy eh importante eh poder tener esto como una variable confusora y eh generalmente deseamos retirar ese efecto de esta variable confusora vamos a ver si tenemos otro por acá creo que este este es el que está si este este es uno este es un ejemplo de por qué no confío a veces en estas indicaciones y es que esto claramente es una imagen que realmente está mal tomada eh yo la modifique intencionalmente y eh realmente aquí me sigue puntuando unas eh calificaciones no tan malas realmente es muy mala la imagen de hecho es absolutamente inutilizable entonces eh si ten en cuenta y mucho cuidado con solo dejarse llevar por estos números dado que pues no siempre reflejan por ejemplo esta imagen si esta si bien la resolución es ok es ok el sesgo es ok realmente la imagen pues tiene una pésima calidad de hecho está incompleta y bueno si hay otras que les he puesto y eh una vez que tenemos todos los reportes nuevamente importante revisar uno por uno si y hacer anotaciones ir haciendo anotaciones dentro de un archivo excel es muy importante ir haciendo anotaciones bueno eh el segundo paso que generalmente nosotros hacemos con eh las imágenes de morfometría basada en box para hacer una morfometría basada en boxeles bueno aquí segundo paso ya hemos hecho bastantes eh pero pues cada vez nos nos lo ha facilitado automáticamente podemos hacer una revisión de calidad si entonces vamos aquí a hacer la revisión de calidad si el nos dice que tengamos nuevos datos vamos a MRI y la revisión de calidad la hacemos sobre las imágenes MWP1 si que son las imágenes moduladas si y WP1 normalizadas eh de lo que vendría a ser la corteza cerebral si imágenes moduladas normalizadas y que hacen referencia a la segmentación de la corteza cerebral aquí las imágenes P2 hacen referencia a las imágenes moduladas normalizadas y segmentadas de la sustancia blanca en este momento solamente vamos a hacer procesor cortical es decir necesitamos solo las de sustancia gris vamos a dar down y eh acá podemos revisar el tipo de medidas de calidad queremos vamos a dejarlas así sencillamente y le damos a run ok entonces aquí ya veo por ejemplo un personaje aquí por ejemplo se dice the best and worst entonces estos que están arriba son los que tienen peor calidad ok esta es la imagen rojo pues significa que se desvía significativamente del resto esta es la imagen que está cortada entonces como ven en rojo es donde más se desvía esta imagen obviamente es una sobreposición sobre la imagen ya normal pero pues claramente vemos que aquí es donde hay mayores desviaciones vean como se desvía significativamente está en rojo una gran 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 desviación eh podríamos también checar así vamos a decir que me de 6 aquí me da 6 hay otras imágenes que son peores pero eh el sistema ha generado errores etcétera dentro del pero vean que aquí justamente esta imagen esta imagen no está cortada no? lo importante hacer este chequeo eh este recordemos un viejo adagio que es eh si metes basura procesas basura y sacas basura vale trish cosera si basura entra basura sale listo los sistemas computacionales no entienden si la imagen está eh cochina o sucia eh o si es una mala imagen sencillamente la procesan eh es nuestra labor hacer pues obviamente la el análisis de calidad y poder justamente sacarlos o revisar cómo podríamos mejorar la calidad esta imagen obviamente la tenemos que sacar la podemos eh utilizar y no se puede mejorar porque básicamente le falta todo el frontal entonces pues básicamente no hay manera de de mejorarla ok toca excluirla nuestras imágenes se podrían mejorar dependiendo de el tipo de artefacto o daño que tenga pero en este caso está de hecho eh es necesario excluirla bueno aquí eh me dan otros eh otros sujetos así que pues muy importante tener estas eh eh estas advertencias eh y bueno esto me da más información podemos seguir examinando otras imágenes si estas no todas estas están bastante bien eh para que pensar esta esta tiene algunas si fijan donde están los rojos donde hay mayor desviación no 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 sea los giros no ok no está tan mal pero pues hay unas que claramente son muy muy malas y vamos a cerrar esto si una vez que hayamos hecho nuestro análisis de calidad lo siguiente que debemos hacer es obtener el volumen total intracranial para esto nos vamos aquí a get tiff sale esto vamos a producirlos este es en report seleccionamos todos vean que yo comencé con 30 imágenes y aquí hay 27 es porque ya tuve que sacar varias y aquí no se preguntará donde lo guardaron bueno aquí yo me podría ir aquí a mi página y podría copiar y pegar o también recordemos que estamos aquí dentro de esta carpeta y que me puedo ir a la carpeta y en alguna parte aquí tengo tiff punto txt y aquí tengo ya mis datos sin embargo la única dificultad de esto es que se me guarda solamente el valor no se me guarda el código si a diferencia de aquí en donde en el prompt de matlab propiamente dicho me aparece el código y el sujeto listo entonces qué es lo que vamos a hacer vamos a tomar estos valores los vamos a poner en el excel esto y y luego de ello pues podemos comenzar a hacer los análisis listo entonces vuelvo en un momento voy a poner esto excel y bueno nuevamente aquí tengo mi pues mi hoja de cálculo yo uso libre office me parece mucho más eficiente eh tener en cuenta que en Latinoamérica eh el punto y la coma se usan diferente eh libre office me para me parece que puede resolver esto de los puntos y las comas a manera decimal mucho más eficiente que otros entonces eh lo recomiendo ampliamente además es gratuito de comunidad libre entonces ya tengo aquí eh los sujetos eh con su correspondiente tiff es muy importante tener esta este excel eh este excel eh yo aquí ya saqué a los sujetos que eh básicamente no tuve que descartar por calidad y eh antes de poder eh hacer el procesamiento necesitamos suavizar las imágenes eh para hacer esto eh voy a proceder con el menú básico de SPM12 con eh smooth y aquí entonces eh se me va a cargar eh el el suavizado para MRI como solamente estoy trabajando con las imágenes de MWP1 son las imágenes que voy a suavizar no voy a suavizar ninguna más y eh me da varias opciones aquí eh la recomendación según la literatura es entre 8 y 12 vale eh vamos a dejarlo 8 eh por default pero nuevamente se puede modificar voy a darle suavizar voy a darle suavizar play en este momento a ver si alguno de los menús salga o si no ok bueno este fue bastante rápido ya lo suavizo voy a que utilizo voy a tener suavizarle voy a tener suavizarle voy a ver si aparece hay imágenes aqui esta S aquí esta assw y esto si quieren podemos verla vamos a poner aqui a la aplicación le digo sale imagen original podemos si quieren ver como los diferentes pasos estaría bien, esta es la imagen original vamos a abrir esta es una segmentada uno de los primeros pasos que él hace vamos a ver luego como se ve la imagen normalizada aquí está la imagen normalizada luego aquí ya está la imagen normalizada y segmentada como se ve la imagen normalizada y segmentada y con S son las imágenes suavizadas entonces ya estarían segmentadas normalizadas y bueno, moduladas y suavizadas esta sería la imagen sobre la cual finalmente va a realizarse el análisis es decir, esta es la imagen de base para todos los análisis ¿qué podemos hacer con el resto de imágenes? bueno, se pueden borrar no se requieren para mayores cosas bueno, nunca borrar las originales obviamente se pueden utilizar otros procesamientos adicionales y podríamos requerir las imágenes intermedias pero si vamos a hacer un análisis clásico y prototípico pues de hecho ya solamente con las imágenes SMWP1 podríamos proceder repito, depende del objetivo del análisis como en este caso es solo mostrar la volumetría la morfometría basada en voxeles para corteza cerebral pues el resto pues ya no nos van a servir bueno, vamos a dejarlas yo tiento a dejarlas allí tengo bastante espacio entonces no tengo lío por hecho pero pues si tienes poco espacio sí sería bueno tratar de optimizarlo bueno, entonces ya tengo las imágenes tengo las imágenes suavizadas es muy importante y vamos a proceder a hacer el análisis ya hicimos el análisis de calidad obtuvimos el TIFF así que lo que vamos a hacer es irnos a Basic Models aquí en Basic Models pues existen varios tipos de modelos entonces aquí hay un Help no es muy grande ni extenso realmente es poco lo que se puede hacer con este Help pero tenemos una cosa que dice Directorio lo primero que vamos a hacer es de la misma manera que se crearon aquí varios varias carpetas voy a hacer una carpeta que dice T-Test ¿sí? ¿sí? entonces que es lo que voy a hacer voy a comparar las personas que tienen alta educación y poca educación y mirar si hay algún efecto de la educación en el grosor vertical es posible que no haya ninguno pero pues es básicamente con fines educativos entonces la idea de hacer la carpeta es que allí van a quedar el resultado de los análisis es un poco como funciona SPM tanto para la volumetría como para resonancia funcional siempre es bueno hacer una carpeta y allí es donde van a quedar todos los análisis es decir los análisis no quedan escritos de una manera específica o sea quedan escritos de una manera específica pero siempre los necesitamos almacenar dentro de una carpeta con un nombre les recomiendo tener un nombre muy muy evidente porque por rutina uno hace a veces muchos análisis y si les pones solamente T-Test luego es posible que te olvides de que era lo que estabas comparando vamos a irnos a directorio seleccionamos T-Test y en diseño aquí hay cuatro opciones To sample T-Test Multiple Relation Any cross-sectional data and longitudinal data si bien es cierto que aquí este también tiene el menú de CPM viene con Basic Models hay una gran recomendación de las personas de CAT12 y es que cuando nos hablan de los modelos estadísticos aquí nos hacen una nota en negrilla super fuerte como diciendo hey usemos la versión de de CAT12 para modelos estadísticos listo super super importante entonces vamos a hacer un To sample ok aquí es muy importante tener lo siguiente es que si estamos haciendo un To sample vamos a tener que meter los scan 1 y los scan 2 y el orden aquí es super 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 importante ¿qué significa ello? bueno yo tengo acá 26 imágenes y es básicamente lo que tengo aquí tengo High School voy a ocultar esto que no lo necesito aquí tengo el digamos que el código del sujeto y pues básicamente lo que tengo que hacer es comenzar a seleccionar entonces el primer grupo voy a decir que es High el segundo es No High School esto entonces ¿qué tengo que hacer? tengo que irme aquí a MRI SMWP esto básicamente me filtra las imágenes y es super super importante aquí voy a seleccionar los de High School primero y luego los de No High School entonces necesito el 50 51 3 puedo hacer aquí un un filtro 3 6 7 30 32 35 37 37 38 39 38 ok entonces en teoría estos son 15 listo he seleccionado 15 listo ahora necesitamos seleccionar los que son no High School vamos a seleccionarlos vamos a seleccionarlos esta parte es un poco difícil porque lo estoy haciendo manualmente hay formas mucho más fáciles de hacerlo antes lo vamos a seleccionar así son 11 ok 11 listo perfecto bueno aquí le damos que sí que son independientes porque pues de hecho son dos grupos de personas diferentes y varianzas que no son iguales o son iguales eso dependerá de las asunciones por ahora le vamos a dar que no son iguales en co-variables entonces es muy importante que esta es nuestra variable tip si se acuerdan vamos a hacer aquí una adicional entonces vamos a introducir primero en esta tabla adicional el volumen intracranial del grupo 1 si y ahora vamos a seleccionar los del grupo 2 es muy importante que hagamos esta partición porque pues digamos que es la forma más fácil para luego aquí en co-variable vamos a dar a un vector especificamos el vector y como vector vamos a poner los valores como nombre ah bueno perdón aquí olviden esto porque SPM tiene de ycat12 tiene la ventaja para que las puntuaciones tip se meten aquí perdón no tengo puedo meterla como co-variable y aquí en corrección decirle que no si eso lo puedo hacer o sencillamente puedo poner aquí la corrección tip y poner aquí vector los valores si ancoba lo dejamos tal cual y en masking threshold le vamos a dar fíjense que threshold nos toca absoluto porque dice for bvn data y por default viene en 0.1 lo puedes modificar hasta 0.2 puedes hacer pequeñas modificaciones y mirar como están trabajando tus datos él hace de nuevo un chequeo de homogeneidad este ya lo hicimos entonces aquí le podemos dar que no y tenemos el modelo ahora si le voy a poner acá no va a pasar nada si tengo que dar aquí stats model estimation si se me va a abrir entonces yo primero postuló el modelo y luego hago la estimación del modelo listo aquí dice select spm.mat le voy a dar dependencia y que eso depende del anterior listo y bueno podemos darle run aquí ya finalmente se hizo la estimación del modelo aquí está mi grupo 1 mi grupo 2 son datos tiff y si yo me devuelvo aquí a la imagen básicamente es lo que hemos hecho el manual y la diferencia del manual aquí el manual aparece tiff y si se pregunta por qué no nos sale básicamente es por una razón y es que en esta versión de cat 12 si si yo pongo si yo utilizo estas yo utilizo este modelo y utilizo la versión de acá de correction of tiff si no me va a salir así si es importante tenerlo en cuenta me va a salir como global y no me va a salir así como tiff si yo quiero que esto me salga así tendría que en vez de utilizar aquí correction le pongo no y pongo como co-variable el tiff listo es una de las cosas que pues no sé si el manual está mal pero básicamente es para tener en cuenta vale sin embargo pues acá también nos dice este dice this option allows for the specification of covariates and nuisance variables tiff correction should be greater defined in correction tiff entonces bueno digamos que aquí lo puedes hacer pero la recomendación aquí es que pues la metamos acá vale entonces que es como también dice el manual listo entonces aquí ya tenemos nuestra nuestro modelo grupo 1 grupo 2 y una de las cosas que nos va a decir el manual es cómo realizar las comparaciones si entonces podemos hacer comparaciones t si o podemos hacer comparaciones f bueno para hacer las comparaciones f realmente solamente nos hablan de si hay diferencias pero no nos dicen la direccionalidad y en bbm pues es menester decir cuál es la direccionalidad si tú dices por ejemplo esto que estamos haciendo cuál grupo de educación tiene mayor o menor grosor cortical entonces aquí realmente con el f no sabríamos cuál entonces es poco útil puede ser para una vez exploratorio pero realmente lo que nos interesa es la comparación entre los dos grupos entonces esto significa el grupo a tiene mayor grosor cortical que el grupo b o el grupo a tiene menor grosor cortical que el grupo b y vean cómo se escribe entonces a 1 y con respecto al al grupo de contraste de comparación le pongo menos 1 entonces el a sería 1 y el b sería menos 1 en nuestro caso high school muy importante el grupo a es el que queda dentro del grupo 1 cuando estaba haciendo aquí basic model y le coloqué two samples el grupo a será este y el grupo b será este ¿listo? entonces grupo a grupo b o grupo 1 o grupo 2 bueno entonces quiero saber si high school es mayor que no high school entonces ¿qué voy a hacer? básicamente puedo irme aquí a call results a test education aquí quedó el cpmat le voy a dar done entonces aquí voy a definir mi contraste entonces high school mayor que no high school es 1 menos menos 1 no tengo que poner ceros ¿si? puedo poner ceros o no hacerlo para esta que sería tip pero no es necesario voy a definir un nuevo contraste entonces high menor que no high ¿verdad? no high school aquí estamos comparando educación y aquí sería menos 1 1 bueno listo le doy done entonces me abre esta ventana y me dice quiero aplicar una máscara esto es sencillamente una máscara para ver los datos no no es una máscara de procesamiento vamos a darle que no y acá acá es algo importante porque aquí a ver si no lo alcanza obviamente no alcanza a verse pero acá nos está pidiendo el valor de corrección de la p listo vamos a darle que no en este momento pero pues obviamente para publicaciones y artículos pues hay que hacer las debidas correcciones del valor p vamos a darle que no vamos a dar el valor p 0.001 este es el valor mínimo del clúster de los voxeles lo vamos a dejar en 5 porque no quiero clúster muy muy chiquitos y me hace los análisis entonces esto sería con high school versus no high school estas son las regiones en donde hay diferencias significativas pero sin corrección esto es muy importante porque no se han corregido si si yo uso un sistema de corrección como lo uso básicamente me voy aquí a contrast nivel de significancia y le voy a decir que use la corrección de 0.05 de family wise error vamos a ver si queda algo no si quedó este realmente es allá en la esquina me quedó un punto muy muy chiquitico de de significancia vale existe otro método para hacer correcciones que es FDR sin embargo ese método viene desactivado en SPM se puede activar pero pues hay que hacer algunos cambios dentro del sistema vale vamos a dar otra vez aquí sin corrección como para obviamente porque no encontramos tanto pero muy posiblemente no esperamos tanto el efecto de la educación y vamos a ver si cambiando el contraste es decir los de no high tendrán mayor volumen en alguna región pues acá me parece que no la diferencia es más para los que tienen high school obviamente pues recordar que esto es con muy poquitos participantes no vamos a devolvernos otra vez a el otro contraste este ok aquí vamos a ver que vamos a diseccionar cada una de las partes de estos resultados vamos a ver el mapa este este símbolo nos indica el pico en donde hay mayor probabilidad de encontrar diferencias entre más oscuro significa que es más probable que haya diferencias no significa que sea una diferencia mayor solamente nos indica que sea más probable es importante son mapas de puntuaciones t o mapas de puntuaciones p listo es un tscore lo que estamos viendo es decir realmente no estamos viendo qué tan diferentes son sino qué tan probablemente diferentes son entonces vamos a encontrar aquí un conjunto de sitios y nosotros podemos en esta tabla ver la coordenada y esa coordenada pues básicamente acordemos que como hicimos un suavizado entonces diferentes regiones pueden haberse juntado y todas esas pueden haber formado un clúster entonces por eso vamos a tener a nivel de pico y a nivel de clúster entonces aquí vamos a tener varios picos varios picos este es un pico que solamente tiene un clúster pero este si se fijan si es un clúster que tiene como pequeñas diferencias entonces tiene diferentes picos entonces cada uno de este clúster que esta región por acá tiene diferentes picos ok este es otro clúster otro clúster otro clúster ¿por qué podemos observar estas imágenes que se salen como de la cabeza? bueno nuevamente hicimos un suavizado al hacer un suavizado pues básicamente ahora esas diferencias ya no están delimitadas a un espacio específico sino justamente esas diferencias han sido suavizadas ¿por qué suavizamos? básicamente para poder retirar una significativa variabilidad que es dada por el procesamiento y por el sujeto y solamente centrarnos como en cosas mucho más grandes es decir las diferencias que pueden ser más robustas entonces por eso hacemos el suavizado pero pues también tiene esta este efecto que es una desventaja y es que pues a veces parece que se sale de la cabeza pero pues realmente es un efecto de el suavizado que hemos aplicado si hubiéramos usado un suavizado mucho mayor pues muy posiblemente estas digamos que estos hallazgos estos resultados pues serían más grandes y algunos podrían salirse más del cráneo bueno aquí tenemos más igual aquí podemos seguirnos con más si yo quisiera guardar voy aquí a guardar y le puedo dar tres hold que es como para que guardemos una imagen le voy a decir t-test t-test education y aquí es importante poner por ejemplo high school si como para algo eh listo aquí entonces voy a ver en educación y en educación se me ha guardado ya afortunadamente la la imagen listo vamos a abrir nuevamente mdc o gl si vamos a ver donde está mdc o gl aquí está vamos a abrir voy a descargar esta porque no no me interesa remover un segundo un segundo cayó esto y a ver va aquí a darle open ah bueno mentiras que voy a hacer voy a utilizar un estándar que puede ser mni ok y sobre este voy a poner mis mis resultados voy a aquí a darle add overlay education education high y bueno aquí ya ahora no voy a utilizar red sino hot listo que es una escala de colores diferente y listo y bueno aquí ya podemos ver donde quedan las diferencias suponiendo que estas sean obviamente ciertas y después de hacer la corrección etc pues estas serán las diferencias ya aquí podemos hacer todo lo que son los screenshots podemos hacer cambios como por ejemplo cambiar el color de fondo pues a mi en lo personal me gusta más en blanco que es como una forma como ahora se está manejando las publicaciones podría ver de otras maneras podría verlo en mosaicos también es una forma muy prototípica de presentarlos darle esto los resultados se pueden hacer más cosas se pueden de hecho hasta renderizar si y de pronto esto le sirve para para ver como por donde son esas diferencias si así que pues bueno listo que más podemos hacer bueno si yo necesito los los datos de estas de estas como se llama puntuaciones si justo ahorita salió print table con clic derecho puede salir print table ahora si print table o exportar un csv entonces voy a exportar el csv va a ser que me exporte todo si bueno lo puedo hacer así puede ser así también puedo extraer la estructura de la tabla bueno puedo imprimirla en el texto es decir imprimirla acá listo y aquí copiarla y pegarla en un excel si y ya me quedarían las regiones que otras cosas puedo hacer creo que utilicé neuromorfétric a ver si a un segundito aquí bueno aquí uno podría utilizar esto para pero no está funcionando tanto como yo quisiera ah bueno si ya usé neuromorfometrics entonces aquí ya me sale que me sale este esta región pues el 34% si queda en el giro temporal medial derecho un 28% queda desconocido muy posiblemente porque también queda en sustancia blanca 25% queda en polo temporal derecho ah bueno mira hay 9.6% en sustancia blanca entonces este 28% debe ser que queda entre los giros entonces por eso no queda es decir queda por fuera de los giros 1.5% en giro temporal superior es muy importante porque este claro pues a veces nos basamos en el pico pero pues si uno mira desde el clúster pues un clúster puede abarcar diferentes pues como diferentes partes de diferentes regiones la recomendación de utilizar es al menos las las regiones más grandes que está abarcando ese clúster este por ejemplo vean que queda es super marginal queda una parte en el opérculo vamos a ver si hay otro grande este bueno este es por ejemplo sustancia blanca mayoritariamente solo una parte muy pequeña 34% de energía lingual y así sucesivamente bueno entonces esto también les puede dar información en algunos papers puedes poner las coordenadas y la región obviamente digamos que para la parte de la discusión es bueno poner las las regiones porque pues nadie en la discusión o en las conclusiones pues da cuenta de las coordenadas sino que se ponen las regiones anatómicas bueno pues un poco eso era lo que les quería mostrar el día de hoy espero que esto pues les pueda servir para hacer morfometría basada en voxeles realmente pues CAD12 lo que hace es mejorar el sistema clásico de BBM y ponerlo de una manera muchísimo muchísimo más amable sin embargo si eso no obvia la necesidad de de hacer controles de calidad manuales en los cuales insisto y vuelvo a insistir nuevamente porque sin controles manuales pues básicamente recordemos entra basura sale basura así que pues bueno espero que esto les haya servido y pues nos estaremos viendo en otra ocasión para otro video tutorial listo chao chao chao